Te voy a analizar una oración coordinada, a ver si consigo que tenga de todo. Juan compró un anillo a su novia. Pero volvió borracho de la despedida de soltero. ¿Lo pongo tú seguido? Si, lo pongo abajo porque me queda mejor. Que no existe la cabeza. Y. Ella. ¿Qué podemos decir? ¿Qué hizo ella? Cortó con él. Entonces si tú lo analizas, esto tendría. Serían tres coordinadas. P1, P2 y P3. Cada una tiene sentido por sí misma. La puedes decir separa. Esta sería pensativa. Y esta sería copulativa. Con esta. O con las tres. Sí. La relación que se establece es entre dos partes de la oración. No entré una novia. Ahora. Analizo cada una por separado. Bueno, pongo que pero es nexo. E y es nexo. Son conjunciones. Ya es de función de nexo. Nada más. Sí. Pero e y. Y ahora analizo cada una por separado. Juan compró un anillo a su novia. ¿Cuál es el verbo? ¿Y cuál es el sujeto? ¿Por qué? No. No me has dicho por qué. Así no vale reconocer sujeto. La única manera de reconocerlo es cambiar el número del verbo. Compró, compraron. Los juanes compraron. No, no. Eso es para reconocer el complemento directo. Para reconocer sujeto. La única manera es cambiar el número del verbo. Esto es singular. Lo pongo en plural. Compró, compraron. Los juanes compraron. Entonces el sujeto es Juan. Sintasma nominal. ¿Qué hace función de sujeto? Hay que poner lo que es y lo que hace. Y esto es un sintasma verbal, predicado verbal. El verbo es compró y luego tiene un sintasma nominal que es un anillo. Y luego un sintasma proposicional que es a su novia. Un anillo. ¿Qué función tiene? Pues se puede sustituir por lo. Lo compró. Y si pasa pasiva, un anillo fue comprado por Juan a su novia. Complemento directo. Y a su novia, ¿a quién se lo regaló? El indirecto. Pero nada, anexo. Volvió borracho en la despedida de soltero. ¿Quién volvió? Juan. Él. ¿Quién volvió? El sujeto está admitido. Volvió borracho en la despedida de soltero. Sintasma verbal, predicado verbal. Volvió es el verbo. Borracho es un adjetivo, es un sintasma adjetivo. ¿Qué función tiene? Pues dijimos que cuando había un adjetivo detrás del verbo, pero se refería al sujeto, eso se llamaba complemento predicativo. ¿Cómo se reconocía? Porque cambia el sexo. Él volvió borracho, ella volvió borracha. Se puede cambiar. Es un adjetivo. Y es complemento predicativo. Habla del sujeto. Y está después del verbo. Volvió de la despedida de soltero. Tú vuelves siempre de algún sitio. Yo diría que esto es un sintasma preposicional. Complemento de régimen. Y de soltero, está dentro del otro sintasma preposicional. Y es complemento del nombre. Y ella cortó con él. Pues ella es el sintasma nominal sujeto. Cortó con él. Sintasma verbal. Predicado verbal. Corto es el verbo. Y con él siempre cortas con alguien. Cuando cortas con alguien. Con quien cortas. Es el complemento de régimen. He cortado. Tu pregunta. ¿Con quién has cortado? Esa proposición que va delante de la pregunta. De la partícula interrogativa. Indica. Que la respuesta a esa pregunta. Con él. Es el complemento de régimen. Verbal. Y ya está. Oye tú que es fácil.